Abajo Esto es arriba A ver, otra vez Arriba Abajo Te voy a enseñar un juego Es fácil y divertido Ni tienes que adivinar De dónde viene el sonido Arriba está mi cabeza Abajo están los pies Arriba se toca el cielo Abajo se toca el suelo Eso, muy bien ¿Qué será? Arriba, abajo ¿Qué será? Arriba, abajo ¿Qué será? Esto es abajo Abajo, abajo, abajo Esto es arriba Esto es arriba Esto es abajo Esto es abajo Tienes que adivinar De dónde viene el sonido Muy bien Muy bien Exploradores Excelente A ver ¿Qué nos dijo la canción? ¿Alguien me ayuda? ¿De qué habló la canción? A ver, Mía Arriba y abajo Muy bien Arriba, Luanita Arriba y abajo Arriba y abajo A ver, Mía ¿Qué tenía arriba, Mía? La cabeza La cabeza Alejandro, ¿qué tenía abajo? Los pies Los pies Los pies Muy bien Alessia A ver Pero nos dijo Arriba ¿Está él? Sí ¿Eh? Muy bien El cielo Y abajo ¿Está él? Suelo Muy bien Exploradores Ahora ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a sacar Algunos juguetitos A ver Todos quiero A todos mis exploradores Con sus cestos Y sus jueguitos a la mano Muy bien Luana A ver ¿Quién más tiene su cesto a la mano? Muy bien Yandavid Ya tiene su cesto Y ahí tiene Mía Voy a jugar con los tres Con mi amiga Luana Con Yandavid Y con Mía ¿De acuerdo? A ver Saquen algún juguete favorito De su cesto Primero voy a jugar Con Yandavid Luana Y Mía ¿De acuerdo? A ver Saquen algo A ver Mía ¿Qué vas a sacar? De tu cesto Mi amor Saca algo Que te guste corazón Mía A ver Muy bien Decla Un ratito ya Mi amor Voy a jugar con los amigos Y ahorita vuelvo a jugar Con todos ustedes Miren mi amiga Luana Ha sacado su Juego de bowling Muy bien Y Andavid Ha sacado su vaca Y Mía Ha sacado su tigre A ver Yo le voy a decir A mi amiga Luana El juego de bowling Arriba El juego de bowling Abajo Eso Arriba Arriba Abajo Arriba Muy bien Muy bien Luana Excelente Ahora voy a jugar Con mi amigo Yandavid A ver Con la vaca Yandavid La vaca Abajo La vaca Abajo Arriba Yandavid Arriba 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 Abajo Abajo Arriba Arriba Muy bien Andavid Excelente Ahora voy a jugar Con Mía A ver Mía Tenemos tu tigre A la mano Mía El tigre Arriba Abajo Abajo Arriba Arriba Muy bien Abajo Muy bien Mía Excelente Ahora a ver ¿Quién más quiere jugar conmigo? A ver A ver Me voy con Alesia Declan Y Alejandro Yo Yo Voy a empezar Con mi amiga Sí Alesia A ver Alesia ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué juguete tienes a la mano Mi amor? Claro Pero a ver Mira Ya Con su dinosaurio A ver Alesia El dinosaurio Se va Hacia abajo Hacia abajo Muy bien, a ver, me voy con mi amigo Declan A ver, Declan, ¿con qué quieres jugar? Con su carro, a ver, con su carrito A ver, Declan, saca un juguete para poder jugar, mi amor Solo uno, solo uno Los demás amiguitos, mis amiguitos que ya jugaron conmigo El arriba, abajo, vamos desarrollando nuestra hojita de aplicación ¿De acuerdo? A ver, Declan, vamos a tener ahí su carro A ver, Declan, el carro arriba El carro arriba Arriba, arriba El carro abajo El carro abajo Arriba Arriba Ah, muy bien, ya no se equivocó, mi amigo, excelente Muy bien, amigo Declan Ahora me voy con mi amigo Alejandro Alejandro A ver, Alejandro El dinosaurio Mis, no se lo escuchó Mis, no lo escucho ¿Ahora me escucha? Ahora sí, ahora sí Alejandro, el dinosaurio Arriba Arriba dice hijo Abajo 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 Abajo, abajo Arriba Arriba ¡Abajo! 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 ¡Ah, muy bien! A mí nos confunden, ¿no? Muy bien, a ver, ¿con quién más me voy a jugar? Ahí está, voy con mi amigo Caleb, Liam y Lía ¿De acuerdo? Me voy con Caleb, Liam y Lía Ya, los tres, tener un juguete en la mano A ver, Caleb, ¿con qué vamos a jugar, Caleb? ¿Con tu robot? ¿Activamos el audio de mi amigo Caleb? Sí, con su robot Ya, Caleb, a ver ¡El robot, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Levanta, lo fue el robot! ¡Tú levanta tu robot! ¡Arriba! ¡Abajo, el robot, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Pono abajo! ¡Arriba! ¡Mércate, Mércate! A ver ¡Ey, hijo, sus manitas! ¡Con el robot, con las manos ya igual! ¡Sus manos arriba! ¡Abajo, abajo, abajo, Caleb! ¡Abajo, abajo, el robot! ¡El robot, abajo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Arriba, Caleb, arriba! ¡Arriba, el robot, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, acá! ¡Mis se quiere ver acá! ¡Ay, mi amor, ahí te veo yo! ¡Arriba! ¡Muy bien, Caleb! ¡Excelente! ¡Un aplauso para mi amigo Caleb! ¡Muy bien! Ahora sí, voy con mi amigo Liam A ver, Liam Dígame, señor ¿Es una hoja o dos hojas de aplicación? Voy con mi amigo Liam Liam, ¿qué tienes a la mano? ¿Con qué vamos a jugar, Liam? ¿Qué? A ver, a ver ¿Qué tienes, Liam? A ver, mi amigo Liam Dávila Si me apoya la mamá ¡Oveja, di fuerte! ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Ya, con la oveja! ¡Muy bien! ¡A ver, Liam! ¡La oveja, arriba! ¡Oveja! ¡Una oveja! ¿Ya? ¡La oveja, arriba! ¡Oveja, arriba! ¡La oveja, abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Abajo la oveja! ¡Abajo, abajo! ¡Ya, muy bien! ¡Ahí está su ovejita! ¡Abajo, Liam! ¡Abajo, tu oveja! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, ahora tu oveja! ¡A ver, abajo! ¡Abajo, lo oveja! ¡Abajo! ¡Muy bien, corazón! ¡Excelente! Mi amigo, para abajo, él lo tira, dice. Ahí se cae abajo. ¡Muy bien! Ahora me voy con mi amiga Lía. A ver, Lía. ¿Activamos tu audio? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Lía, no te escucho, Lía. ¿Activamos tu audio, mi amor? Lía Sandoval, mi amor, activamos tu audio. ¡Muy bien! ¡Tienes una bebé llorona! ¡Tengo un bebé llorona! ¡Vamos a poner tu bebé llorona, Lía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me escucho! ¡A ver, Lía! ¡La bebé llorona arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lía Sandoval, mi amor! ¡Bien! Muy bien, bebé llorando Abajo Muy bien Bebé llorando arriba Arriba, arriba, arriba Bien arriba, bien arriba Abajo Muy bien, linda, excelente Muy bien, muy bien corazón Ahora sí, todos desarrollamos nuestra hojita de aplicación arriba y abajo ¿Estará mi amigo Rodrigo? Uy no, creo que entra y sale, está un poquito mal la conexión Muy bien, a ver, todos terminamos la hojita de arriba y abajo Para poder comenzar con la otra actividad Y me van a ayudar a marcar, ¿de acuerdo? Porque Miss Lady tiene el gusto Ayuda, ya está mi hojita y arriba y abajo Miss Muy bien, Luanita Entonces voy a empezar con mi amiga Luana Luana me va a ayudar, ¿de acuerdo? A ver Luana, vamos a estar atentas a lo que te voy a mostrar, ya corazón ¿Qué habla mi amor? Ya Muy bien corazón, mira Mira Luanita, vas a hacer dos actividades el día de hoy Vas a marcar, primero vamos a marcar con una X El pececito que está dentro mi amor Vamos a marcar el que está dentro Y vamos a encerrar el que está fuera Marcas el que está dentro ¿Cuál es el que está dentro mi amor? A ver Primero vamos a identificar el que está dentro El pececito que está dentro El que está dentro lo vamos a marcar mi amor ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya pasó? ¿No puedes? A ver, a ver un ratito Mis dice guardar en el álbum de fotos Y no No, retroceda, retroceda Ya, a ver, a ver otra vez Muy bien Vamos a marcar con una X el que está dentro mi amor El que está dentro No puede mis, no puede hacerlo Ahí salía una rayita A ver, a ver Fuerte, pues mi amor, fuerte Ya, por favor, fuerte A ver Mis, no se puede No, no puede A ver No, no se puede A ver, mis A ver, usted hágale a prueba con usted No, tampoco Tampoco se puede, mis Ah, no No se puede No, a ver otra vez A ver Vamos a intentar otra Una X el que está dentro ¿Sí? Observa bien Yo no sé cuál está dentro A ver, mi amor ¿Cuál está dentro de la bolsita? A ver A ver Ya, ahora sí sale su X ahí Muy bien Y encierra el que está fuera Vamos a encerrar al pececito que está fuera de la bolsa, mi amor Muy bien, Luana Excelente Miren, Luana ha marcado el pececito que está dentro de la bolsa Y ha encerrado el que está fuera de la bolsa Muy bien, Luanita Excelente A ver Vamos a ver ¿Quién más terminó de trabajar la hojita de arriba y abajo? Para poder empezar con la siguiente actividad y me ayude ¿De acuerdo? Muy bien Muy bien Todos están atentos trabajando en su hojita de aplicación Muy bien Muy bien Como Luanita ya terminó la actividad en la computadora Podemos desarrollar la hojita de dentro y afuera Que tiene ahí en la hojita de aplicación Muy bien Hola, Ramiro Buenos días Ahí está mi amigo Ramiro Buenos días Muy bien A ver ¿Quién más terminó? Muy bien Declan está concentrado Es Emine Muy bien Excelente A ver, Kale Me vas a Vamos a Ahora me vas a ayudar a trabajar a mí ¿De acuerdo? Vamos a ver el pececito que te voy a mostrar Vamos a ver ¿Qué imagen te va a tocar a ti, amigo? ¿Me vas a ayudar? Pececito Pececito Espera, mi amor Espera, mi amor Vamos a cambiar la imagen Mira, amigo Kalef ¡El perro! Vamos a marcar con una equis, mi amor A ver, tú le vas a señalar a mamá, ¿ya? ¿Dónde está el perro que está dentro de la casa? ¿Dónde está el perro que está dentro de la casa? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? El que está adentro Ah, muy bien Muy bien Mamita lo va a marcar con una equis Muy bien A un círculo, la échame Un círculo, ¿sabés? Ya En el otro, el que está afuera lo va a marcar ¿Ya? El que está afuera lo vamos a marcar ¿Cuál está afuera de la casa, Kalef? El perrito que está afuera de su casa ¿Cuál es? El perro que está afuera de su casa ¿Dónde está el perro afuera de su casa? Señala, a ver, con tu dedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? El perro está afuera de su casa ¿Cuál es? Leí Ya Muy bien Muy bien, mi amor Ahí está Mamita, ¿le va a ayudar a marcar? Més, més Més, escúchame Escucho, mi amor, dime Espera, mágala Calé, aquí Muy bien, ya lo marcó con una X Muy bien, Kalef Excelente Muy bien Muy bien Muy bien, Mía Ya terminó también mi amiga Mía Excelente A ver, Mía Ahora me vas a ayudar a trabajar en mi computadora ¿Ya? Vas a estar atentas a la indicación de Miss Lady ¿De acuerdo? Silencio A ver Mía Mira, mi amor Tenemos naranjas Vas a marcar con una X Las naranjas que están dentro de la caja A ver A ver Primero vamos a marcar Las naranjas que están dentro de la caja Mi amor A ver ¿Cuáles estarán dentro de la caja? Marcamos con una X Muy bien, Mía Excelente Ahora vamos a encerrar en un círculo Las naranjas que están fuera de la caja Muy bien Muy bien, Mía Excelente Ahí Mía Nos ha marcado Las naranjas que están dentro de la caja Y ha encerrado las que están fuera de la caja Muy bien, Mía Excelente Muy bien A ver ¿Quién más me quiere ayudar? Ya, muy bien Amigo Yandavid Me voy con mi amigo Yandavid A ver Vamos a ver Prepárate, amigo Yandavid A ver, Yandavid Mira, corazón Vamos a marcar primero Vamos a marcar al animalito que está dentro de la jaula A ver, Yandavid Eso Muy bien Vas a hacer una X, ¿ya? Una X Una X, mi amor ¿Ya? Y Magusa nos va a ayudar Vamos a hacer una X en el animalito que está dentro de la jaula Escuchamos al lodo Espérate, mi amor Espérate ¿Dónde está ese pulmón y me date? No se puede Espera, hijo Espérate Lo estoy intentando, si no es que no lo reconoce Mami Ya, ahora sí Ya 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 Haces una X Ahí en ese lorito Eso, eso, eso Ya Ya, ya más grandera Pero ya Otro, otro, otro 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 Vamos a encerrar Vamos a encerrar Yandavid Vamos a encerrar el animalito que está afuera, mi amor El que está afuera ¿Cuál es que fuera? Eso Va a ser un círculo, ¿ya? La cae de círculo Bonito, bonito Bonito Muy becky Despacio, despacio Despacio Bonito Bonito Muy bien, amigo Ahí nos encerró el animalito que estaba fuera de la jaula Muy bien A ver, vamos a ver, ¿quién más terminó? ¡Ya! ¡Rodrigo! Ahora sí Creo que ahora ya Ya está A ver Así ya hemos jugado Con tus cositas A ver, mi amor Vamos a sacar tu juguete Vamos a sacar un juguete de tu cesto Ya está, Rodrigo Tu batman Tu batman A ver, colocamos el batman El batman abajo Abajo Abajo, abajo Arriba 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 Muy bien, amigo Excelente Ahora sí Vas a jugar conmigo en mi computadora Ya, mi amor Atento A ver Mucho ojito Mucho ojito A ver A ver, amigo Rodrigo Mira Tienes ahí Dos gatitos hermosos Vamos a encerrar Primero vamos a encerrar El que está fuera de la caja A ver, Rodrigo Encerramos el que está fuera, mi amor El que está fuera de la caja Lo vamos a encerrar Muy bien, Rodrigo Y ahora vamos a marcar con una X, mi amor El que está dentro de la caja Muy bien, Rodrigo Excelente Muy bien, Rodrigo Nos enseñó de los gatitos también Excelente Muy bien Ahora sí A ver A ver, a ver ¿Quién más me quiere ayudar? Yo Mi Ya, muy bien Me voy con Decla Recuerden, mamita Que vamos trabajando La hojita de aplicación De dentro y fuera Ya, ya terminamos La de arriba y abajo Ahora hacemos la de dentro y fuera A ver, amigo Declan ¿Me vas a ayudar? Vamos a ver ¿Qué sale el día? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Para que me puedas ayudar Mira, amigo Declan Tenemos dos niños Que están en una nave espacial A ver, Declan Vamos a encerrar primero El niño que está fuera de la nave El que está fuera de la nave Lo vamos a encerrar en un círculo Mi amor Al niño Al niño Ya A ver, a ver Muy bien Declan Y ahora vamos a marcar Con una X Mi amor El que está dentro de la nave Ah, muy bien Ah, excelente Muy bien Muy bien Muy bien, amigo Declan Excelente Muy bien, corazón Ay, ya vieron ¿Qué harían mis ladies Si no tuviera la ayuda de ustedes? Excelente A ver, ¿Quién más me quiere ayudar? Yomi, Yomi, Yomi Ya, me voy con mi amigo Lian A ver, amigo Lian Vamos a ver ¿Qué te va a salir el día de hoy? ¿Qué te va a salir el día de hoy? ¿Qué te va a salir el día de hoy? Muy bien A ver, amigo Lian Tenemos dos gatitos ahí Mira Vamos a jugar con los gatitos ¿Ya, corazón? Vamos Primero Vamos a marcar Al gatito Que está dentro De la caja A ver ¿Cuál es el gatito Que está dentro de la caja, papi? Este Ya Entonces Muy bien, mi amor Le vamos a poner Este ¿De acuerdo? Ya Muy bien Tú puedes, corazón Tú puedes Te quiero Poner Anotar Provención Y anotar A ver Dibujar Ahí está Muy bien Marcamos el que está dentro Mi amor Muy bien Y ahí está su marca Muy bien Muy bien Corazón Y ahora vamos Ahora Vamos a encerrar El gatito Lian Vamos a encerrar El gatito Que está Fuera de la caja Mi amor ¿Cuál es el gatito Que está fuera de la caja? Y a ese le vas a hacer Un círculo ¿Ya? Vamos a hacerle Un circulito Vamos a encerrar A ese amigo gatito Que está Fuera de la caja Muy bien Muy bien Lian Excelente Corazón Muy bien Muy bien Excelente A ver ¿Quién más me quiere ayudar? Rami Muy bien Luana Muy bien Corazón Excelente Muy bien Ahora me voy con mi amigo Ramiro Que me está levantando la manito A ver Ramiro Vamos a ver Qué nos va a salir Ya Ramiro Vamos a ver Mira, es un perrito Creo, ¿no? A ver amigo Ramiro Tú me vas a ayudar Ese perrito Mira, vamos a encerrar Primero el perrito Que está fuera del balde ¿Qué perrito Estará fuera del balde? Hay un perrito Que está fuera del balde Mira, mira Hay un perrito Que está fuera Que está fuera del balde Y el otro está dentro Y ese perrito Está afuera Muy bien Vamos a encerrar El que está fuera del balde Este perrito Se salió de ahí Ayúdenme contigo Victoria Ayúdenme contigo Él está afuera Se quedó afuera Se quedó afuera Se quedó afuera Muy bien Ramiro Ramiro Ahora Vamos a marcar Como una X El que está dentro Del baldecito Mira, ese perro Se metió dentro del balde Se metió en el balde Se metió en el balde Lo vamos a marcar eso Mi amor Lo vamos a marcar Muy bien Bien, Ramiro Excelente Ramiro nos ayudó Con esos gatitos Que Uno se había salido Del balde Y el otro Estaba dentro Todavía Muy bien Corazón Excelente A ver ¿Quién más Me quiere ayudar? Luis Ya, Lía Me voy con Lía A ver, Lía Vamos a ver Qué te va a tocar Corazón Para que me puedas Ayudar ¿No? Luis, me toca Por favor, Lía Ya, Lía Estamos ahí En el ejemplo A ver, Lía Vamos A marcar La niña Que está dentro Mi amor Vamos a marcar La niña Que está dentro De la casita La niña Que está dentro La niña La que está dentro Sí, mi amor La que está dentro De la casita La vamos a marcar Uy, vamos a hacerlo Nuevo Lo voy a borrar, Lía Vamos a hacerlo nuevamente Vamos a marcar, mi amor A marcar Con una X Vamos a marcar Con una X Marcar La que está dentro La que está dentro, mi amor No encerramos Vamos a marcar Muy bien Muy bien, Lía Excelente, corazón Ahora vas a encerrar, mi amor Ahora vas a encerrar La niña que está Fuera de la casa A ver ¿Qué niña estará fuera de la casa? ¿Ya ves? Muy bien, Lía Excelente, corazón Muy bien Qué inteligentes Son mis exploradores ¿Ya vieron que todos me ayudaron? ¿Qué más? Dímelo, Anitta ¿Qué más, mamá? Ahorita ya terminamos ¿Tú ya terminaste tu hojito de aplicación, no, corazón? Sí Muy bien Muy bien, Luanita Entonces ya hemos terminado Ya trabajamos con todos en la computadora Todos terminamos nuestra hojita de aplicación De arriba, abajo Y dentro y fuera Ya, mi amor Todos Muy bien Todos terminamos Muy bien Todos vamos trabajando Vamos terminando Muy bien Arriba 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 Te voy a enseñar un juego Es fácil y divertido Tienes que adivinar De dónde viene el sonido Arriba está mi cabeza Abajo están mis pies Arriba se toca el cielo Abajo se toca el suelo Arriba Arriba, abajo ¿Qué será? Arriba, abajo ¿Qué será? Arriba, abajo ¿Qué será? Esto es abajo Esto es arriba Esto es abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Te voy a enseñar un juego Es fácil y divertido Tienes que adivinar De dónde viene el sonido Muy bien Exploradores Excelente Vamos terminando De trabajar Nuestras hojitas De aplicación Y nos vamos A tomar Un pequeño descanso Y regresamos Con nuestra siguiente clase ¿De acuerdo? Solamente un ratito Nos despedimos Y luego regresamos ¡Gracias!